Por primera vez en esta jornada del día sin carro tendrán restricción las motocicletas desde las 5 de la mañana hasta las 7 y media de la noche sin embargo algunos motociclistas tienen excepción Damos excepción a mensajeros y a domiciliarios pero pues ellos deben portar los distintivos que pueden reconocer que efectivamente son personas dedicadas a esta labor de mensajería y de domiciliarios también hay excepción para servicios de salud, para servicios públicos, servicios de seguridad y para vehículos de control de tránsito 424.588 motocicletas oedan hoy por las calles de Bogotá razón por la que se involucró este medio de transporte en la jornada del día sin carro buscando disminuir la emisión de gases contaminantes Y esperamos que las motos al no estar circulando nos ayuden a reducir en un 20% el monóxido de carbono que es un gas efecto invernadero y aunado a los carros podamos tener una reducción del 50% de este gas en la ciudad Con esta medida la Secretaría de Movilidad estima que dejarán de circular 400.000 motocicletas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!